Saludos, 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 vamos buscando Lo que uno tiene que aguantar de los fanáticos De los fanáticos, eh Lo que uno tiene que aguantar Presionante Oye la estupidez que me comentó uno ahí Que si, que si Que si lo veo Y que diciéndome Mono Que yo no sé nada Porque Microsoft tiene que pagar agua, luz, vaina, de todo Ellos son tan idiotas Tan burros que son estos fanáticos Que ellos están creyendo lo que dicen en Industri Con el 70% pero Microsoft Xbox, nada más lo venden en Play de Juego Lo más Lo más grande de una persona es ser tan burra Y tan fanática Eso es lo más desagradable de un fanático Son tan Son tan 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 burros Como que Como que lo que comentan es tan estúpido Que ni ellos mismos El fanatismo lo pone Lo pone idiota Diciendo como que Que los gastos Digo yo Pero nada más en Play Que nada más ellos lo venden en Juego Nada más en Play Que ellos lo venden ahora en Juego Dios mío Señores Que gente tan patética Tan 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 fanática Tan Tan ñame Más adelante habló de eso Santo Dios Cuánta Cuánta gente Con 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 la mentalidad tan retrógrada Tan tan burro que son Santo Dios Porque lo dice una vaina Ya tú y tú lo creen No usando el razonamiento Saludo Ferdo Conchica lo que tiene este mago Ferdo Saludo Saludo HGM Videosport Manzanix Gato Alan Castillo Nerto Velaria Roberto Ya es tarde En México Hasta temprano Esta hora que yo puedo hacerlo El que no pueda ver Lo que lo vea diferido Yo lo hago a veces Cuando puedo No No es cuando yo quiera A veces se me presentan Muchas cosas En los comerciales Y salió en la página Y tiene que salir Y si sale en todos los lados Yo yo tengo que ponerlo En todos los lados Que salga Javier En todos los lados Yo lo tengo que poner Es obligado a ponerlo En todos los lados Ahora es obligado Pero lo están poniendo Yo no voy a discutir Con fanáticos Que tú eres otro También Otro Otro fanático Futrao Que vienen a hablar Disparate De fanatismo Primero dijeron Que nada más Era la página De Xbox Que podía Y que por eso ¿Dónde está el Twitch? De la página De Call of Duty Saca la página De Call of Duty Ahora que no Que no lo hace Ya está hablando Tanta porquería Que ustedes tienen A uno hartos Ya Ustedes con ese fanatismo Tan futrao Que ustedes tienen Que tienen A uno cansado De tanta De tanto disparate Que hablan Como el típico Fanboy ¿Cómo tú crees Que Xbox No va a utilizar La publicidad La tiene que poner 24 7 La está utilizando Y ya la propia Página de Activision Te lo dice Y esta gente Sigue lo mismo Con el tilila Que no Que no puede Oye mi hermano Por un momento Calle esa boca De fanáticos Que ustedes Que tienen Tienen a uno Harto Me tienen cansado Con la misma Van Estos fanáticos Siempre quieren Debatir cosas Como con incoherencia Santo Dios No Dice que no La página Tú no estás viendo Que la propia Página De Activision Fue que lo publicó Y quien te dijo A ti Porque uno Cuanto Pelagato Insider Pelagato Que ni siquiera Fueron Si es Jeff Groot Que lo dijo Quien lo dijo Uno vieja De Pelagato Quien lo dijo Robar rumores Y Desi Eso fue lo que Lo dijeron Coño Ellos nomás Esta gente Nomás Lo que le conviene Que coge Lo que le conviene Que tienen que ver La página de Youtube Para eso está Microsoft Que tienen que ver La página de Youtube Y para que está La otra página Y es obligado Que ellos tienen Que ponerla en la página Claramente Tienen que dividirse Ellos tienen que vender Para que la gente Lo compre Y Microsoft Tienen que encargarse De que se suscriban A Game Pass Y si ellos Utilizan sus redes sociales También Ahora es Youtube Ahora no Ahora era X No Diálogo No Ahora es Youtube Mi hermano Deje de pasar vergüenza Rueda desde ahí Yo no le voy a hacer caso a usted Ahora que la página Después sale en Youtube No Que en Instagram Después sale en Instagram No Que lo tienen que poner En la esfera En la esfera La tienen que poner En la esfera de la Vega Tienen que salir Ustedes van a seguir saltando Porque ¿Y dónde está? ¿Y por qué yo no veo La página A la página De Call of Duty Anunciándole? Lo anuncia No ¿Y por qué era Youtube? ¿Y por qué Youtube? ¿Tú quieres ver Que te tape la boca? Javier ¿Tú quieres ver Que yo entre a la página oficial De Call of Duty Aparecen en Paz? Para que te calle la boca ya Ahora es Youtube ¿Qué vale? Ven que te voy a tapar la boca Tú vas a hacer el primer click Que va a salir De mi video De mañana Aunque sea cuatro minutos Lo voy a dar Te voy a dar fama Ven Ven mijo Ven Para que te vaya de una vez Para que te vaya a cortar Empezamos temprano Y te voy a dar tu combo break Para que te vaya de ahí Para que ruede ahí Rueda de una vez Y rueda de una vez Y te me va de ahí ¿Qué es eso que dice ahí? ¿Qué es eso que dice ahí? ¿Qué es eso que dice ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es obede que dice ahí? Hasta se distingue De la demás ¿Qué es eso que dice ahí? Díganle a él Díganle a él Díganle a él ¿Qué es eso que dice ahí? Aquí no sale ¿Y qué es? ¿Dónde está ahí? Esta página es mía, ¿verdad? Esa es la página mía Call of Duty Black Oficial ¿Qué sale ahí? Que no se puede saber que usted la verdad es que, muchachos Loco viejo, mira que sale ahí ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Míralo ahí Avalible Game Pass Cállate la boca Cállate la boca Vete de ahí, muchachos Ya me dio gusto Veinticuatro horas Vete de ahí, muchachos Futrao La gente se discute de porquería, loco Vete a la página oficial de Call of Duty Está ahí el juego Estos disparatosos que vienen Dios mío, qué lidiar con esta gente, hermano Qué patética esta gente Qué notas Que me duele decir la verdad Qué verdad Qué verdad están hablando estos, muchachos No, no tengan Míralo ahí, la página oficial No, no, no No sale Game Pass Te metes a Te metes a Te metes a Twitter Te metes a Twitter La página de Call of Duty oficial No, no, no Coño, mano Descansen un rato Dejen de hacer tanto es ridículo Dejen de ser tan payaso un día Que ya hartan a uno de ser tan payaso Dejen de ser tan payaso, de verdad Cansan esta gente La crema, man Qué gente más patética Y fanboy Semana Míralo aquí la página De quién esta página Esta página es mía A ver Mía Call of Duty Cinco millones de suscriptores Cinco millones de suscriptores Qué dice ahí Game Pass Y todavía están ellos dudando Te metes a la página oficial Game Pass Y están ellos hablando todavía Disparate Muchachos Vete a cortar Disparatoso Hay que tener paciencia Contra todos los gobiernos Ahora ellos creen Que cada versión es diferente Loco Es una versión para todo el mundo Y ellos lo vendían Ahí el juego Ahora no El desarrollo La luz El agua No El juego nomás Yo lo vendían en Play Chacho Mano Qué gente Yo te digo a ti Hay que tener paciencia Con esta gente Con esto En fe momentales Porque ya Yo creo que el fanatismo Es una enfermedad mental Deberían ponerlo Es un fanatismo En enfermedad mental Cómo es posible Que te enseñen una cosa Y tú vives cambiando Porque ellos van saltando ¿Dónde está Activision Publicándolo? Yo no veo Activision Publicando nada De Call of Duty Yo no veo Activision Yo no veo Yo no veo Ellos no lo No porque YouTube No Después lo YouTube No porque Ahora Instagram Instagram No porque ahora Tienen que ir a la esfera De la Vega La esfera De la Vega No porque Eh ya Que lab Yo no tengo lab Hay lab Vamos a empezar señores Con los temas ya Porque esta gente Ni siquiera Ellos me esperan Que yo llegue De una vez Para empezar a atacar Ni siquiera Entran bien Ellos ni siquiera Entran bien De una vez Que están atacando De una vez Música ¡Suscríbete!